Música Neh'ayya panah, nae khona hai hai тебе ra na hona ja ne, kyun hona bhi hai Tu mese hi dino ho ta hai, suro mai shama ti hai, tu mese hi, tu mese hi Bhar gha'di sasa a ti hai, zindagi kehelati hai, tu mese hi, tu mese hi Na hai yeh paana, na kona bhi hai, tira na ho na jane, kyun hona bhi hai Aankhou mein aankh hai, teri baahou mein baah hai, teri Mera na mujh mein kuchh raha, huwa kya Batao mein batae teeri, ratae so gaatae teeri Kiun teera sab yeh ho gaya, huwa kya Mein kahi bhi jata ho, tumse hi mil jata ho, tumse hi, tumse hi, tumse hi Mera na ku camazione, huwa kya ho, tumse hi, tumse hi ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!